Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura y sobre todo, bienvenides a la primera edición de Salón Literario. Primero de todo, muchas gracias a Carlos G.T., a Palomar Izmendi y a Pachyperia Books por unirse en este proyecto. También gracias a mis compañeras organizadoras que son Pris de la Biblioteca de Blue Rose y Nayad de Proyecto Felicidad. Ya la habéis visto porque han salido antes sus vídeos. Estoy súper emocionada de formar parte de este equipo y de estar en esta convocatoria y solo puedo dar las gracias por si nos estáis viendo en directo y comentando en el chat. Sabéis que estamos en estreno, bueno esto ya está grabado unos días antes, pero estamos en estreno y podéis ir dejando vuestros mensajes aquí abajo y a de paso le dais el botón de suscribir y todo eso. En fin, que mil gracias si nos estáis acompañando este domingo, día 13 de febrero, en el primer Salón Literario que se llama Perspectivas de Jane Austen. Dicho esto, ¿de qué os voy a hablar hoy? de Northanger Abbey, que es la novela que a mí me ha tocado leer. Pero, tengo que haceros una confesión. A mí, cuando empezamos a hablar del proyecto, de hacer algo colaborativo, de hacer un tipo de festival, se me puso, los ojos me hacían chirivitas porque yo ya, yo lo digo siempre, soy carne de festival y que me encantaba esta idea de, en plan, como cartelera, uno saca el vídeo a las 4, la otra a las 5 y media, encima el estreno, la gente está ahí comentando, me flipaba la idea. Pero, de alguna manera, aquí muy democráticamente, este primer tema ha sido elegido, impulsado por Nayar, de Proyecto Felicidad y sacó Jane Austen y yo fue como, vaya, me dio un poco de bajón. Y me dio un poco de bajón porque no es que no me guste la autora, no es que me parezca una buena autora, ni que me parezca poco interesante, ni un tema con suficiente miga para hacer tantos vídeos, pero yo estoy muy poco motivada últimamente a leer clásicos, ya lo he dicho más de una vez, porque me da la impresión de que durante gran parte de mi vida solo he leído clásicos, clásicos, clásicos. Voy a las estanterías de mi madre y la mayoría de libros son clásicos. Y ahora es como que estoy en ese momento de la vida de decir, bueno, mira, los clásicos siempre van a estar ahí, me apetece más leer las cosas que salen, pues, en el tiempo presente o que son más recientes. Así que dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para hablar sobre un vídeo, para hablar sobre una autora que tanta gente adora, que tanta gente ha leído y para motivarme? Y decidí que me iba a comprar una Nortor Critical Edition. He tenido una pequeña interrupción. Bueno, lo he dicho. Yo decidí motivarme un poco leyendo una Nortor Critical Edition. Y hoy, más que hablaros de haceros una reseña de lo que es Nortanger Addy, la abadía Nortanger, quiero hablaros de esta edición. Voy a daros un mini brevísimo resumen de qué es la editorial Norton y de dónde sale. Norton es una editorial estadounidense que tiene prácticamente 100 años, que empezó una familia siendo tres personas y que a día de hoy, aproximadamente para que os hagáis una idea mínimamente de lo enorme que puede ser el mercado en lengua inglesa, saca aproximadamente, como dicen en su web, unos 400 títulos al año. Y es una parte muy importante de la editorial, la parte académica. O sea, entras y lo primero que ya sale es textbooks de cualquier tema. Y de hecho, las Nortor Critical Editions, que esta de Northanger Addy es bastante feota, la verdad, la portada, son consideradas libros de texto. Es bastante fea, pero esto lo vale, porque además, quiero decir, está perfecto este lomo, no se rompe en absoluto y se abre súper bien. Bueno, yo, esto es una idea geopolítica que tengo en la mente. Cuando trabajaba en la librería internacional, tenía muchísimos estudiantes de lengua inglesa, tanto de filología, de traducción, de literatura, estudios comparados, lo que fuera. Y siempre les pedían leer clásicos, que si Shakespeare, Las Brontes, Jane Austen, que si narrativas estadounidenses sobre el siglo XIX, bla, bla, bla. Y casi todos los profes en sus listas siempre recomendaban las mismas ediciones de Oxford Classics, que suelen venir con una introducción y con notas al pie, y de Penguin, que a veces hay algunas ediciones de Penguin que son el texto y para allá de contar. Muy pocos profesores pedían las Norton Critical Editions, y de hecho están recomendadas para Undergraduate, es decir, para gente que está estudiando en la universidad, no son académicas nivel doctorante, ¿sabes? Solo había un profe que solía pedir la de Woodering Heights, la de Cumbres Borrascosas, y por eso un poco es como conocí estas ediciones que son maravillosas. Si eres estudiante, si te interesa muchísimo Jane Austen, si la vas a leer en versión original, te la recomiendo muchísimo, pero un montón. De hecho yo es que vengo con resaca, estoy tan emocionada por haber leído la novela en esta edición, que es que estoy ya pensando que todas las otras obras de Jane Austen, incluso las que yo había ya leído, que eran Orgullo y Prejuicio y Emma, y eso que Emma no me gustó, herejía, lo sé, las voy a volver a leer en una Norton Critical Editions, y además las leí con 20 años, algunas no había empezado todavía en la carrera, y yo me he dado cuenta de que aunque no haya mejorado la lengua de forma considerable en los últimos 5, 6, 7 u 8 años, sí que me doy cuenta de que después de tanto tiempo de leer en inglés, ahora lo puedo disfrutar bastante más, y se me hace más ameno y más fluido. Un apunte muy breve, si quieres leer a Jane Austen en versión original, espérate un poco, hazte un poco de callo, y creo que se disfruta más. Pero bueno, que si alguien se quiere tirar a la pestina, lo celebro y adelante. Pero vamos, es un consejo personal. Bueno, una Norton Critical Editions, en algún momento llegará el argumento de Northanger Abbey, y ya lo veréis, se define porque es una edición de texto, contexto y crítica. Esas tres palabras son súper importantes, texto, contexto y crítica. Ahí está el texto, está el contexto, que está, en este caso, la introducción es fantástica y buenísima, y está a cargo la edición de Susan Fryman, que es una profesora de la Universidad de Virginia. Y luego, en la parte contexto y crítica, entra bibliografía, lo voy a enseñar si puedo, entra biografía, entran escritos que acompañan la novela, escritos que, por ejemplo, son anteriores y de la misma época de la propia autora. También entran fragmentos de los misterios de Udolfo, que es una obra de Anne Radcliffe anterior, que son súper importantes para esta novela. También hay un fragmento de Vindications of the Rights of Women, de Mary Wollstonecraft, que era el primer texto proto-feminista feminista de la época, y que seguramente Jane Austen había leído. También hay un trozo. Y la parte de crítica, que es una cosa que ya me fascina, y que me parece ultra increíble, además de cronología y una bibliografía extensísima, por si alguien después de esto todavía tiene ganas de más, pone a ver si se enfocase bien, pues no. Bueno, hay una parte que es lo que ellos consideran crítica temprana, donde hay textos casi contemporáneos de la propia autora, porque hay, vamos a ver, son del siglo XIX, uno tan pronto como del British Critic de 1818, 1821, está ya en esa primera parte también Margaret Olyphant, a finales del XIX, y en los años 30 Rebecca West, y también perspectivas modernas, a partir de los años 60, 70, que incluso hablan del género, el feminismo, la economía, la clase, vamos, completísimo, completísimo. Yo no puedo recomendarlo más, y de hecho no me he leído todavía todos los textos, porque es que vaya resacón. Pero, gracias a esta edición, siento, más que comprender mejor la novela, que puedo entender perfectamente por qué a veces se asumen y se dicen algunas cosas de Northanger, y a eso voy. Yo, es que, de verdad, me he enterado de muchos datos, y quería poner, no sé muy bien, si los voy a meter todos, porque quiero decir muchas cosas, y el tempo apremia. Esta edición es de 2004, por cierto, y sigue vigente. Northanger Aby es un texto póstumo, a medias. La publicación es póstuma. Se publicó en 1818, la publicó Henry Austin, la autor había muerto un año antes, pero, es un texto que Jane había escrito sobre 1798, y que incluso había podido vender, por 10 libras, a un editor, con el título de Susan, que, por algún motivo que se desconoce, no llegó a publicar. Y en ese sentido, yo creo que, por ese motivo, se puede, se suele decir que igual, Northanger Aby es un texto menor, o de segunda fila, dentro de la literatura de esta autora. Sin embargo, se cree, aunque no hay prueba, los estudiosos creen, que, ella, al final de su vida, estuvo revisando la novela, porque, consideran, que hay ciertos, ciertas mejoras, que había ya, como, puesto en práctica, en otras obras posteriores, que, están, aquí. Es decir, en este texto, es de finales del siglo XVIII, bebe muchísimo, de ese momento, de la literatura, pero, seguramente, ella, sobre 1815, 1816, lo estuvo, revisando. Creo que, después de Susan, pasó a llamarse Catherine, como la protagonista, Catherine Morland, pero, por algún motivo, Henry Austin, decidió ponerle el título, de Northanger Aby. Northanger Aby, sale en los últimos, diez capítulos, de la novela. Es una novela, que tiene dos partes, es una novela, que, la primera parte, pasa en Bath, y la segunda parte, pasa una parte en Bath, y otra, en la abadía Northanger. Es una novela, que consideran, que podría ser, una absoluta parodia, del género, de lo gótico. Y esto es importante, parodia, del género, de lo gótico, no quiere decir, que tenga rasgos, o que quiera, formar parte, de la literatura gótica. Pero yo, es que también, he llegado a leerla, como Jane, por el carácter, que ella tiene, como una especie, de pequeño homenaje, a los misterios, de Udolfo, de Anne Radcliffe, que es como, por antonomasia, la autora, de literatura gótica, del momento. Autora que ya ha leído, autora que leen, sus personajes, autora que obsesiona, a su protagonista, y a su amiga, y autora, que hace, que Catherine Morland, llegue a Northanger, con una autosugestión, nivel 10, hasta el punto, de que esa propia, autosugestión, le hace ver, todos esos rasgos, del misterio, en la novela gótica, en cosas que no lo hay, o sea, es muy divertido, en ese punto, el momento, en que ella se, piensa imaginar, que la, esposa difunta, del hombre, que la está hospedando, puede haber sido, víctima, de un asesinato, de crueldades, increíbles, y no haber muerto, por enfermedad natural, bueno, eso es, maravilloso, yo sinceramente, digo, y esto es una teoría, que pueden rebatirme, seguro, flipada, lo de que, es casi, una groupie, de la literatura gótica, parodiando, pero desde el cariño, a esas novelas, porque, Jen, en Jen Austin, en esta obra, hace un alegato, maravilloso, y muy a favor, de la novela, como género, en ese momento, en el que ella estaba escribiendo, y que quizá, por ese motivo, fue, de alguna manera, tan poco valorada, en su época, aunque a ella, yo creo que, que los elogios, le empezaron rápido, porque evidentemente, escribía muy bien, muy bien, incluso, en su obra, considerada menor, tú puedes ver, que era un gran genio de mujer, y que escribía, muy bien, en ese momento, la novela, era algo, muy joven, como género, y entonces, estaban los poetas, de la vida, y los grandes estudios, escribiendo historia, diciendo que, las novelas, eran pues, entre tiempos, bastante, frívolos, y, esto es lo más suave, y, de nada, de una calidad literaria, cero patatero, y que, no le gustaba nada, y que no se podían, tomar en serio, y que la gente, que escribía novelitas, pues, eran señoras, que, lo hacían, por puro entretenimiento, etc, 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 o sea, como ha cambiado el mundo, desde ese momento, de hecho, tengo aquí, que Colerich, el poeta, del que también, hay una parte, hay un texto de él, donde supongo, que raja bastante, del tema novela, dice que leer novelas, y escribirlas, es como escupir desde un puente, y se queda tan ancho, que no hay ningún, ejercicio literario, estético, que valga la pena detrás, entonces, por eso yo digo, que, aparte de parodiar, la literatura gótica, desde el cariño, ella le hace, pues, como una especie de, alegato, y defensa, y en algunos momentos, su persona, sus personajes, los que son, las que son lectoras, de novela, yo creo que, que, hablan, o sea, expresan las opiniones, que tiene la propia autora, en forma lógica, y esto de la novela, me parece muy curioso, porque, pienso que, sobre todo, es un género, que defendieron, y que cultivaron, muchos autores, pero que una parte importante, fueron mujeres, ella al principio tenía, las publicaba, de forma anónima, y a día de hoy, los cánones, ahora, incluyen, menos novelas de mujeres, en sus señores, cánones occidentales, y en sus listas, de mejores lecturas, del siglo XX, y dices, fíjate tú, como se han dado, sabes, vaya cambio, y, y, que coraje, no, que paradójico, en fin, yo, tengo que decir, y no os voy a engañar, que no va a ser lo mejor, que podáis leer, sobre esta autora, pero, que puede ser, igualmente, su favorita, Catherine Morland, es bastante pava, pero también, es súper bondadosa, y, el resto de personajes, creo que, están bien, están muy bien definidos, están muy bien escritos, y pueden ser, tan entretenidos, e interesantes, odiables, y estimables, como los de las grandes, grandes títulos, en mal, orgullo, prejuicio, etcétera, etcétera, también, os digo, que, lo gótico, en sí, y de verdad, es casi, anecdótico, porque la badía, es que sale, en los diez últimos capítulos, y es que Catherine, se hace sus, increíbles, pajas mentales, y, que, hay una cosa, que me ha molestado, hasta el punto, de que cuando yo, trasnochando, acabé, tuve que mandarles, un mensaje, a mis compañeros, a las cuatro de la mañana, es que cuando la acabé de leer, yo busqué otras reseñas, para ver qué opinaba la gente, de Northanger Abbey, y hay, algo que me ha dado rabia, y que creo que a Jane, le daría bastante rabia, que es, la lectura, tan poco sonora, de un personaje, que es Isabella, a ver, Catherine Morland, de buena pava, pero santa, es buena, porque es buena, y en Bath, se junta con ciertas personas, que creen que tienen, que ella es, bastante, que su familia es bastante rica, resulta que luego no lo es tanto, entonces, esta gran amiga, que tiene Isabella, que es tan fan, de las novelas góticas, como ella, se mueve bastante, por intereses, al igual que su hermano, que además su hermano, miente, y la va liando, por todas partes, y lo que a mí, me ha molestado muchísimo, es ver como, a esta chica, se la considera, de, o sea, como que se reprueba, mucho su actitud, que es reprobable, totalmente, y de alguna manera, se utilizan ciertos términos, peyorativos, muy poco feministas, y Jane, tiene mucho feminismo, pues, bastante desagradables, que no voy a compartir, cuando en realidad, no es peor, ni más mala, que el hermano, que encima, miente por todas partes, y que el general Tilney, que para mí, es lo peor del mundo, porque es un clasista, invita, es el propietario, de Northam Gravy, invita a Catherine Morland, a su casa, porque considera, que es un buen match, para su hijo, Henry Tilney, por lo que ha oído, porque ha oído, una familia bien, con pasta, entonces, está a mi nivel, y esto es un pequeño spoiler, y si quieres, no, lo voy a hacer, de una manera, lo más codificado posible, cuando se entera, de que no es así, se comporta, muy mal con ella, y creo que es, mucho peor, que lo que llega a hacer, la pobre Isabela, y luego, en todas las reseñas, tengo que ver, que Isabela es tal, que Isabela es cual, y eso a mí, fíjate, ya sé que es una tontería, pero, me ha molestado mucho, y creo que no, la autora, a día de hoy, ve este tipo de lectura, acerca de este personaje, porque al fin y al cabo, las mujeres, en esa época, y más, si eran de una familia, con poco dinero, de alguna manera, más que decir, voy a enamorarme a Abad, es voy a cazar a Abad, un seguro de vida, lógico, en parte, quien no lo, quien no querría, tener una vida bien, o sea, de alguna manera, si tú no puedes trabajar, y forjarte tu propio futuro, pues, tienes que ser, un poco estratégica, que yo no digo, que esté bien, esté mal, eso ya, cada uno que considera, yo, tengo que decir, ya como punto final, para que podáis ir a ver, el vídeo de Pachipedia, a las seis y media, sobre persuasión, y luego, os podáis unir, a las siete y media, en el directo, que más que yo, ya la literatura de Jane Austen, que es muy buena, me gusta la mitología, de Jane Austen, y todo lo que hay alrededor, que es una autora, una autora de culto, que está veneradísima, hay textos de Virginia Woolf, hay textos de Claire Tomali, que es una gran biógrafa, y creo que, a día de hoy, sabiendo que ella leía, Mary Wollstonecraft, que leía novelas, escritas por mujeres, sería una gran feminista, y creo que, le gustaría muchísimo ver, lo que hemos avanzado, las mujeres, en cuanto a nuestra, independencia, economía, y maneras de vivir, la vida, muchas gracias, por ver este vídeo, muchas gracias, por ver, y darle atención, a Salón Literario, y te dejo, con el vídeo de Pachi, adiós, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso,